Mi nombre es Laura Karina González, soy ingresada de la carrera de la licenciatura en kinesiología y fisiatría de la Universidad Arturo Jauretche y lo que destaco de esta carrera es la posibilidad de interactuar con las personas con el objetivo de preservar, mantener y mejorar un recurso naturalmente muy valioso y muy preciado que es el movimiento en todas sus manifestaciones. Los estudiantes durante la carrera van a transitar por diferentes ámbitos de estudio que le van a garantizar la incorporación de los saberes, las habilidades y las competencias que debe tener todo profesional de la kinesiología. Todo esto dentro de un ámbito de calidez humana tanto por los compañeros como los docentes y todo aquello que conforma la comunidad educativa de la UNAH. La licenciatura tiene como objetivo formar profesionales que puedan actuar en la prevención, evaluación, tratamiento y la rehabilitación de las capacidades físicas de las personas en todas las etapas de la vida. Es por eso que una vez egresado se va a poder desempeñar como profesional de la salud en diferentes ámbitos intra o extra hospitalarios tanto públicos como privados y también poder intervenir en la organización y conducción de instituciones de rehabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!